En un periodo de 6 meses fueron capacitadas 50 mujeres de los centros de madres, tanto del área urbana como rural. Por esta independencia del municipio de la comuna de Santo Domingo, se dio el término de la capacitación de violencia intrafamiliar. Hemos potenciado fuertemente lo externo, pero también tenemos que trabajar sobre lo interno y sobre nuestros vecinos y vecinas para erradicar este delito, en el fondo que es la violencia intrafamiliar, que es una violencia silenciosa, es un delito silencioso, pero muy común en los hogares de todo nuestro país. Así que creemos que con capacitación, con entrenamiento, con entregando herramientas para erradicarlo, va a ser mucho más fácil para nuestros vecinos y vecinas enfrentar este tipo de delitos que ocurren en nuestra comuna. Esta capacitación tuvo por objetivo abordar las distintas aristas de la violencia de género, definición de conceptos, qué se entiende por violencia en relación de pareja, marco legal, social y cultural en cuanto a las agresiones, violencia física, psicológica, autoestima, contención, por nombrar alguna de las temáticas tratadas. Estoy muy contenta, muy contenta con el trabajo que ha realizado el equipo de seguridad, el departamento de seguridad nuestro acá en Santo Domingo. La verdad es que este trabajo lo encuentro maravilloso, se está despertando en la mujer el sentir que hay ciertas cosas que dentro del matrimonio o dentro de un sano convivir no deben aceptarse y deben denunciarse, y eso a mí me parece fantástico. Estas capacitaciones están dentro de las políticas del Consejo de Seguridad de este municipio, y obedece a que la comunidad se informe eficientemente, y de qué manera actuar o dónde acudir en cada caso que suceda este tipo de castigos. Que en este último tiempo es causal de preocupación, y con ello poder ayudar y tomar medidas de intervención en los casos que se presenten por parte de las mujeres que se vean afectadas por este flagelo de la sociedad. Cuando a mí me lo dijeron, que acaso nosotros permitíamos esta capacitación, por supuesto nosotros abrimos inmediatamente las puertas, sobre todo tratándose de monitoras que son bien profesionales, y las señoras entendieron con muy buenas palabras todas las cosas que se les estaba diciendo. Para mí fue demasiado bueno porque aprendí muchas cosas con este taller, para mí fue una enseñanza única, realmente yo no sabía cómo defenderme, porque yo pasé por algo demasiado fuerte, y eso me sirvió para aprender. Fueron un total de 50 personas que recibieron sus certificados y diplomas, en donde la ceremonia se realizó en presencia de las autoridades comunales y público en general. Nosotros también participamos con la familia, con los vecinos, y la encuentro que es una charla pero magnífica, nos fue muy bien, y es de esperar que tengamos mucho más charla, porque así nosotros se lo comunicamos a la comunidad. Cada una de las mujeres capacitadas demostró agradecida por cada una de las charlas entregadas, destacando que todo lo aprendido ha sido enseñado en sus hogares y a sus vecinos. Y que lástima que solo sea un... ...